Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz. El día de hoy quiero darles una cápsula informativa referente a todo el proceso de conciliaciones que se hacen ante el CEMAT, que es el servicio de mediación y arbitraje y conciliación referente a tema de despidos, de sanción disciplinaria, de resolución de contrato. Es decir, que todos esos plazos cuando nos despiden están suspendidos a día de hoy por el estado de alarma. Por lo cual, al día de hoy se han producido muchísimos despidos que son en fraude de ley y que no corresponden y que han mandado a mucha gente a tomar vacaciones o a un despido disciplinario. Esos plazos, que es un plazo de 20 días que se tiene para interponer la conciliación, está suspendido mientras esté el estado de alarma. Si queréis más detalle, por favor vayan a nuestro blog. Gracias por ver el video.